La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. El peso mexicano mantiene la tendencia positiva de los últimos días y registró una nueva sesión de ganancias, apreciándose por momentos por debajo de los veinte diez por dólar spot interbancario. La moneda intentará en los siguientes días romper hacia abajo el psicológico de los veinte. El ambiente global sigue siendo favorable para los activos considerados de mayor riesgo, por lo que se observó un retroceso generalizado del dólar frente a la mayoría de las monedas en el mundo. A la moneda le benefició todavía el tema de las minutas de la FED, que se dio a conocer ayer, el retroceso de las tasas de interés del bono estadounidense a diez años, que cotizó el día de hoy en 1.63%, y el repunte en la inflación de México, que complica la posibilidad de que Banxico pueda recortar su tasa de interés de fondeo en otra ocasión en lo que resta del año. Y una declaración de hoy del presidente de la FED, Jerome Powell, en el sentido de que el banco central estadounidense tiene las herramientas para frenar un posible alza de inflación, que en su caso de presentarse, y en el caso de presentarse, se considera como temporal. Esos temas opacaron las crecientes preocupaciones en torno al proceso de vacunación contra el COVID-19 en Europa, donde existe un caos con relación a la confianza existente hacia la vacuna de AstraZeneca, que es la que más oferta ofrece en el mundo actualmente. Por su parte, la bolsa mexicana de valores regresó al terreno positivo en línea con sus pares estadounidenses y concluyó la jornada con una ganancia cercana al punto sesenta por ciento. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buena noche.